aún no hay aspirantes para el proceso electoral dos mil veinticuatro dentro del gabinete que él encabeza el gobernador Jara señaló que al momento no hay ningún aspirante que haya anunciado su intención para participar en alguna elección a un cargo popular por el proceso electoral dos mil veinticuatro y esto y esto lo dijo a pregunta expresa de una reportera que cubre la fuente le cuestionaron gobernador quien de los aspirantes quien quien de los integrantes de su gabinete alzado la mano y el gobernador dijo en principio yo no me meto en temas electorales luego aparte de que no me meto en temas electorales el gobernador dijo que básicamente quien tenga aspiraciones en el momento legal oportuno tendrá que tomar la decisión de continuar o no en este gabinete porque lo que no se va a tolerar dijo el gobernador va a ser el uso de recursos públicos en intenciones políticas no he recibido alguna intención de algún integrante del gabinete no hay ningún suspirante todavía lo espero que lo hagan en dentro del marco de la ley si así lo desean hacer no sé todavía qué pues aspiraciones tengan algunos por lo menos están trabajando yo les he pedido la dedicación completa al trabajo la dedicación completa a servir a nuestro estado dedicación completa a servir a Oaxaca hacerlo dentro del marco de la ley si alguien aspira o no a tener un cargo de elección popular separarse eventualmente oportunamente de las responsabilidades son características que tendrán que valorar los integrantes del gabinete que seguramente acarician el sueño de ser diputados federales o senadores y meterse con ello a la carrera por la grande algunos nenes todavía diría yo porque aspiran a ser adultos cuando todavía no comen ni papilla y entonces por eso le arruinan las cosas al ejecutivo estatal porque andan más en las ansias de ser que de hacer en la aspiración de lo que viene no de lo que tienen sin ponderar que es precisamente la mejor carta de recomendación el trabajo desempeñado durante la época del encargo sin estar futurizando pero el futurismo político quizás es una de las características políticas de la clase política no en Oaxaca en todo en todo el mundo